El día de hoy prepararemos pastel atrapamaridos Pero antes de comenzar con la receta le quiero mandar un saludo a Paloma Ortiz Los ingredientes que necesitamos son Una taza de leche condensada Una taza de leche pero yo estoy utilizando leche de almendras Una taza de harina para todo uso Tres huevos Una taza de leche de coco Y le pueden agregar media taza de azúcar granulada Yo no se la puse ya que la leche condensada tiene suficiente azúcar Para el glaseado necesitamos una taza y media de coco rallado Y lo que nos sobró de la lata de la leche de coco Y también lo que nos sobró de la lata de la leche condensada Que es aproximadamente como una taza de cada uno Necesitamos también un molde para flan De esos que tienen un orificio central Y lo vamos a engrasar Y también lo vamos a enharinar Y luego lo vamos a reservar Ahora prendemos el horno para que se precaliente a 340 grados Fahrenheit Para preparar nuestra mezcla necesitamos poner en la licuadora La leche, la leche de coco La leche condensada azucarada Y también la harina Ahora vamos a tapar nuestra licuadora Y vamos a licuar agregando los huevos de uno a uno Y al tiempo que continuamos batiendo o licuando Luego que ya tenemos todo bien licuado Vamos a poner nuestra mezcla dentro del molde que preparamos Y lo llevamos a hornear por 45 minutos O hasta que al realizar la prueba del palillo de dientes Picándole en el centro a nuestro pastel El palillo salga limpio Y así es como me quedó el pastel Después de 45 minutos de estarse horneando Ahora lo dejaremos enfriar por 20 minutos A temperatura ambiente Mientras el pastel se enfría Prepararemos el glaseado Para lo que necesitamos poner en una ollita Nuestros ingredientes Pero también necesitaremos utilizar Una cuchara de madera Así que vamos a colocar los ingredientes que nos sobraron La leche de coco La leche condensada Pero solamente la leche condensada No le coloquemos también en el recipiente Y de la taza y media de coco rallado Utilizaremos primero solamente una taza El resto lo vamos a reservar Y mientras lo estamos cocinando Nuestros ingredientes Vamos a estarle moviendo constantemente Con la palita de madera Para evitar que se nos pegue O que se nos hagan grumos Y cuando ya está lista nuestra mezcla Después de estarle moviendo Y cocinando por unos minutos Vamos a reservar A dejarla que se enfríe Mientras continuamos con el pastel Ahora vamos a desmoldarlo A ver que tal nos quedó nuestro pastel Le voy a poner un plato por encima Y lo voy a girar el molde Para que caiga el postre Dentro del plato Sobre el plato Y una vez que escuchamos Que cae el pastel Le retiramos el molde de encima Y así es como me quedó Ahora es el momento De ponerle por encima El glaseado que preparamos Oigan, este postre Se puede preparar Sobre la estufa A baño maría Dentro de otro Como una olla grande Donde pueda caber Nuestro molde Y entonces el postre Quedaría de un color más pálido Y por último Le espolvoreamos Por encima El coco que habíamos reservado Y la verdad No sé por qué Este pastel se llama Atrapamaridos Será tal vez Que el sabor Es tan delicioso Que podemos conquistar A la persona Que nos gusta Ah, y por último Lo vamos a refrigerar Por lo menos Durante dos horas Después lo sacamos Del refrigerador Lo vamos a cortar Y lo vamos a servir Lo podemos acompañar De una deliciosa Taza de café Por ejemplo Y aquí pueden observar Muy bien La consistencia De este pastel Que quedará Como un flan Y el sabor Que les digo Un poco como Al arroz con leche Ay, no sé Pero está muy bueno Si eres nuevo Viendo estos videos No te vayas Sin antes Suscribirte Al canal Y además Activar la campanita Que te avisará Cuando se suben Nuevos videos Gracias Y buen provecho Gracias Si te avisará Lo vamos aeger Gracias.